Juan grande abismo entre nosotros Juan alto monte falla escalar Con desespero volví al cielo Y en la noche te hice llamar A hielo oscuro, tu amor profundo Cruzo la sombra y me alcanzo Ya es consumado y el fin escrito Mi esperanza está en Jesús En el Señor está nuestra esperanza Damos gracias a Dios por conectarnos una noche más Este es un horario de culto habitual acá en nuestra nación Les saludamos desde Chile Estamos en la casa de nuestro amado Pastor Roberto Junto a su familia, su esposa, sus hijos Su hermana, las hermanas de la iglesia Algunos que han acompañado Sabemos que no podemos sobrepasar un número de personas Y créanos que estamos haciendo lo que la autoridad nos ha pedido Damos gracias a Dios por estos medios de gracia Queremos llevar en esta noche un culto De adoración delante de su presencia de la mejor manera Confiando en que la gracia de Dios está en medio de nosotros Confiando que el Señor mueve su mano de poder En medio de su pueblo Agradecemos al Señor por todo lo que Dios ha provisto en este día La Biblia dice que son renovadas sus misericordias cada mañana Y como yo recién cantaba Nuestra esperanza está en Cristo, en el Señor Lo que predicamos por años Y yo lo venía hablando con mi esposo Y con muchos hermanos hoy día Porque nos han escrito muchísimo Hay una cosa bien especial acá Los hermanos están en Chile bastante asustados también Y es de preocupación porque estamos entrando Pasamos a la fase 4 donde ya tenemos 200 personas Que han dado positivo a este virus Confiamos en las promesas del Señor Que Dios todo lo hace perfecto Y vuelvo atrás porque predicamos por años Acerca de todo lo que iba a acontecer Estamos viviendo en los últimos tiempos de la iglesia Sobre la paz de la tierra Y bendigo al Señor porque el Señor ha inundado mi vida De paz, de gozo Y estamos viviendo estos tiempos especiales unidos Sabemos que a lo mejor este va a ser un culto Que vamos a poder hacer así Porque ya mañana no sabemos Qué va a decir la autoridad con respecto a esto Hay hermanos que muy cercanos de la iglesia Gente de Dios de oración Adultos que trabajan en el área de la salud Los cuales también nos han dado algunos consejos Vamos a intentar durante Pueda seguir esta transmisión Si alguno de ellos me parece que se van a conectar No estamos en un programa de televisión Estamos en una transmisión casera De lo que podemos llevar hasta su casa Decirle que el Señor es con su pueblo Que estamos juntos Que hoy día es una oración especial También desde mi casa intentaré hacerlo Como lo hice la semana pasada Con la pastora Bertita Orando y clamando al Señor Todo esto que está aconteciendo en nuestra nación Y en tantos países Sé que estoy también acompañando Y estamos acompañando hermanos de Italia De Francia De Suiza De China Por qué no decirlo También hay hermanos allá que hablan el español Y damos gracias al Señor Por todos los países que se han añadido a esta transmisión Tenemos de Ecuador De Guatemala De distintos lugares donde Por la gracia del Señor Podemos ser útiles La Biblia dice La mía se embucha Los obreros son pocos Gracias damos al Señor Por cada obrero que esta noche se ha dispuesto Por cada hermano Cada predicador que he visto Que han hecho No me he podido quedar mirando Pero si he visto la preocupación De cada uno De llevar la palabra del Señor De llevar el consuelo De aferrarnos a Cristo Yo quiero hacer en esta noche Tarde ya Un llamado Que a todos los hermanos Que estén dispuestos a orar por nosotros Este es un culto de adoración Y de oración De intercesión Esta oración nació hace aproximadamente Cinco años atrás En mi corazón Nadie sabía lo que yo estaba viviendo Y yo comencé a levantarme de madrugada Cuando mi pelito estaba cayendo A orar Yo había tenido experiencias muy profundas con el Señor Pero esta la verdad es que no eran oraciones Sino que eran gemir delante de Cristo Habían cosas en las que yo no estaba comprendiendo Y no es que le pedía al Señor respuestas Como muchos de los que están A través de esta transmisión Sino que necesitaba humillarme Y buscar al Señor de madrugada Y que Él me mirara Y si a Él le placía Tocar mi corazón con esas respuestas Que yo necesitaba Así partió esta oración a las tres de la mañana Había yo perdido Un bebé Luego vinieron dos pérdidas Y nunca paramos de orar Luego vino la pastora Bertita Que estaba en una aflicción Ella se enteró Ya casi en los ocho meses Que estaba embarazada Por distintas razones hermano Y el bebé venía con una malformación Y seguimos orando Cambiamos la oración de las tres Para las doce de la noche Y así han pasado algunos años Ya cerca de cinco Oramos cuatro seguidos Y paramos un año para Yo por causa de los viajes Y del cambio de horario Aquí ahora son las nueve En otro lugar son seis horas más Son cuatro horas más Y era un poco difícil Más en mi corazón Siempre estuvo Siempre ha estado la intercesión Querer orar por la iglesia Entiendo los hermanos Que hoy día están muy afligidos Muy aproblemados Algunos Miren nuestros celulares Se han colapsado Con llamadas Con mensajes Porque la gente Necesita Y me decía hoy día Un hermano Estoy junto a nuestro pastor aquí Un hermano me decía hoy día Hermana denme una palabra de Dios Otra persona igual Hermana por favor Y está la palabra del Señor Ahí están las promesas de Cristo Este es el tiempo que el Señor Va a tratar con cada uno individualmente Queridos vuelvo a repetirlo Estamos viviendo la palabra Lo que usted escuchó Predicar por años Lo que usted mismo Muchas veces decía Yo lo canté Y lo grabé En el año 2000 Y antes de eso Ya muchas personas Estaban creando Alabanza Pagando un precio Para que los puntos De predicación Acá en Chile Se hicieran una realidad Vengo de nuestras raíces Pentecostales Yo soy pentecostal De nacimiento Y nuestras iglesias Tradicionales Acá en Chile Hermanos Yo les he contado Predican al aire libre Hacemos campaña En el norte En el sur Y de verdad Es motivo de mucha bendición Salir a la calle Y decirle al mundo Los textos bíblicos Y la verdad de Cristo Y que vengan luego Al arrepentimiento Y hoy día A mis 44 años Puedo ver que muchas De estas cosas Se han cumplido Por la gracia bendita Del Señor Siento su presencia aquí Su respaldo Sé que Dios va a obrar En esta noche milagros Que Dios va a dar paz La paz que usted necesita La Biblia dice Alzaré mis ojos Hacia los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová El que hizo los cielos Y la tierra Es hermoso Vivir la palabra Tomada de Cristo Tomado de la mano Del Señor Yo no dependo Yo recuerdo un día Que en el hospital La urgencia El médico me dijo Mira para salvar El bebé Tienes que usar Este medicamento No recuerdo el nombre Muy caro Me acuerdo que mi esposo Lo compró Por los dolores Que yo tenía Y corrimos Para la casa Porque había que introducir Eso era transvaginal Disculpe que le cuente Así fue Y en un momento Yo miré la caja Y llorando Le dije Señor Yo no dependo De esta caja Yo no dependo De un medicamento Si tú quieres Darme otro hijo Si tú quieres Bendecirme Que sea tu voluntad Yo lo voy a hacer Porque hay alguien Que estudió siete años Para darme una indicación médica Hoy día No están dando indicaciones Que la gente No está obedeciendo Hay otros que sí Y otros que no Por eso Yo soy muy prudente En decirle Que hoy día Habemos un grupo Muy reducido De hermanos aquí Y que la verdad Es que Estamos contentos Porque el Señor Ha provisto De todas las cosas Para juntarnos Reunirnos Y que el Señor Se mueva De una forma especial Y que también Acatar Lo que la autoridad Nos diga De aquí en adelante Estamos viviendo Por la gracia La misericordia Y en la presencia Del Señor Damos gracias al Señor Vamos a Empezar este servicio Amén Vamos a orar al Señor Yo le voy a pasar ahora A nuestro pastor Para que él también Nos guíe en una oración Vamos a cantar Y le vamos a acompañar Si hay alguna petición especial Yo sé que ya están llegando No alcanzo a leer Pero Vamos a intentar Leerla Es muy difícil Pero no crea usted Que porque no lo nombramos No vamos a orar por usted Hay hermanos en sus casas De la iglesia metecostal De Chile Maipo Que están orando Esto es un servicio Netamente direccionado Y dirigido Por el Espíritu Santo Que se mueve En este lugar Que el Señor Nos guarde Estamos contentos Agradecidos Porque Dios nos ha sostenido Y Vamos a empezar Este culto pastor Amén Así es Vamos a orar Vamos a pedir Primeramente La dirección al Señor Para que Él sea estando Con nosotros De una forma Maravillosa Bendecimos ya Aquellos que ya están conectados Les amamos Tengan un tiempo Hermoso también Junto a nosotros En la presencia Del Señor Padre En el nombre de Jesús Vamos delante De su presencia Reconocemos Señor Su poder Su fidelidad Tu palabra nos dice En el Salmo 40 En el verso 17 Que aunque afligido yo Y necesitado esté El Señor Pensará en mí Mi ayuda Mi libertador Eres tú Dios mío No te tardes Señor Yo sé que usted Ha pensado en nosotros En este día Señor Y aunque hemos estado Afligidos Por muchas situaciones Creemos fielmente Señor Que es usted El que se glorifica Cuando tu palabra Nos dice a través Del profeta Isaías Yo soy Dios Quien te sostengo A tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Padre Padre permite que Todos los que están Ya conectados A esta hora De la noche Señor Tengan un tiempo Quizás donde Se han abastecido De muchas noticias A través de los medios De comunicación Pero hoy Señor En este momento Cuando se han conectado A través de esta señal Señor Señor De nuestra hermana Gladys Señor De nuestra iglesia Nos unimos Dios En clamor Padre Glorifíquese De una forma maravillosa Señor Sin duda Ya hay gente Que ha comenzado A conectarse Señor Que no sea una conexión Hacia nuestra página De internet Sino que sea A través De la conexión De tu presencia De tu Espíritu Santo Creemos Señor Que usted hará Cosas maravillosas Cosas gloriosas En esta tarde Espíritu Santo De Dios Dirígenos Señor Toma el control De estos coristas Señor Toma el control De toda la alabanza De nuestra hermana Señor De tu palabra Que has puesto En mi corazón De las oraciones Que tendremos Señor En este momento Cuando hay pastores Ministros tuyos Señor Cuando hay Señor Aquellos evangelistas Señor Que están conectándose Ese obrero Ese hermano Del campo Ese hermano De la ciudad Que comienza A conectarse Señor Que en esta hora Sienta tu presencia Señor Y que podamos estar Aptos Señor Para recibir Lo que usted nos dará Señor Permítenos unirnos En un solo clamor Señor Que no hayan letreros Sino que el mayor El centro Eres tú Jesús Jesús El centro De nuestras vidas Señor Que en esta hora Usted se glorifique Que en una forma Maravillosa En nuestras vidas Te lo rogamos Dios En el nombre de Jesús Para gloria De su santo nombre Amén Y amén Gracias Señor Cantamos Dios bendiga Al coro Amén 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 Sé que mi Redentor vive Y al fin me levantará Sé que mi Redentor vive Y al fin sobre la tierra reinará Y aunque mi carne sea deshecha Con mis ojos veré a mi Dios Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Y con él me levantaré Mi corazón desvallece en mí Esperando el regreso de Jesús Mi corazón desvallece en mí Esperando que regrese a reinar Y aunque mi carne sea deshecha Con mis ojos veré a mi Dios Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Sé que mi Redentor vive Y con él me levantaré Y con él me levantaré Amén Que el Señor nos bendiga Y quisiéramos dar gracias al Señor Ya por las personas que están conectadas Con muchos hermanos de distintos lugares De distintos países Qué importante es poder orar A esta hora de la noche Y poder congregarnos de esta manera Tenemos que usar los medios Para poder compartir esta bendición maravillosa Mire, nos llegaba una petición de Marisol Ella hace 16 días que perdió a su pequeño Sin duda vamos a estar orando por muchas peticiones Queremos en un momento más Vamos a tener un contacto con nuestro hermano Juan Vivanco Él es director de salud de una comuna Y también le vamos a pedir Cuáles son los últimos datos Que se han ido dando durante nuestro país Sin duda sabemos que en distintos países Ya los aeropuertos se han cerrado Mucha gente está alarmada Pero yo quisiera decirle en esta tarde Lo que en un momento el Señor Hizo con la hija de Jairo Las noticias no son buenas Las noticias no son positivas La noticia para Jairo Cuando fue a buscar a Jesús Que fuera a su casa Porque su hija estaba enferma Enferma de muerte Dice que cuando él llegó A su casa Los que estaban con su hijita Le dijo Ya es tarde La noticia es que ya Ya Tabita Talita murió Y dice Su palabra que Jesús le dijo A los que estaban cantando A los que ya Habían comenzado poco menos El velatorio Le dijo salga Salga Y él dijo A ti te digo Talita Levántate Cuando las noticias Están diciendo muerte Cuando las noticias Están anunciando tantas cosas Jesús Llega a nuestra casa Que importante Que importante es poder Que Jesús llegue a nuestra casa La palabra del Señor Nos da a conocer Unos capítulos más adelante Del endemoniado de Gadareno Ese hombre Lo único que quería Cuando fue liberado De esos demonios Que lo azotaban Que lo seguían Que lo hacían dormir En los sepulcros Dice Él quería seguir E ir en En busca de Jesús Y Jesús Le dijo Vuélvete a tu casa Y cuenta cuán grandes cosas Ha hecho el Señor contigo Y cómo ha tenido de ti Misericordia Si tú estás en tu casa Esta tarde comparte con los tuyos Y cuenta cuán grandes cosas Ha hecho el Señor contigo Y si en este momento Tú estás deshecho Estás con una petición tremenda Delante de Dios Yo quiero decirte Que cuando Jesús llega a la casa Todo cambia Seamos muy bendecidos Para la gloria de su santo nombre Voy a invitar Para que sigamos cantando al Señor Dios bendiga al coro Y luego vamos a hacer la llamada Con nuestro hermano Juan Vivanco Y también estaremos Pidiéndole al Señor Que Él sea dirigiendo Todo lo que se haga en esta hora Bendición ¡Gracias! ¡Gracias! Tú, eres la razón de mi vida Tú, eres la razón de mi existir Sin tu amor, no me escucharía como un día Hoy en tu amor, me vas a volver en el mar Tú, eres la razón de mi vida Tú, eres la razón de mi Tú, eres la razón de mi vida Me das valor para luchar Yo no puedo vivir sin ti, Señor Sin tu amor, no puedo caminar Eres la fuerza que me das para luchar Cuando he caído, tú me levantas Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Cuando he caído, tú me levantas Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Tú, eres la luz en las tinieblas De tu verdad, sólo mis labios hablarán Protégeme bajo tus alas, Padre Santo Yo no puedo vivir sin ti, Señor Tú, eres mi amor, no puedo ir 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 Protégeme bajo tus alas, Padre Santo Líbreme del pecado y la maldad Yo no puedo vivir sin ti, Señor Sin tu amor no puedo caminar Eres la fuerza que me das para luchar Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Cuando he caído tú me levantas Si en soledad me encuentro eres mi amigo fiel Cada mañana puedo ver tu luz en mí Si en soledad me encuentro eres mi amigo fiel Tenemos un contacto en este momento Pero también queremos respetar a nuestras autoridades En todo lo que ellos también nos digan Como por ejemplo hasta el domingo Hasta el sábado se podían juntarnos Grupos no más de 500 personas Y luego el domingo 200 Hoy día ya es 50 Y bueno, así que queremos hacer una pregunta En Concepción ya el alcalde O el gobernador quizá Solicitó de que ya no Ni siquiera en grupos pequeños Así que hermano Juanito, buenas noches Buenas noches Pastor Y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando Y viendo a través de esta red Hermanos Juanito, quisiera preguntarle Sin duda a usted Es director de salud de la comuna de Isla de Maipo Y quisiera consultarle ¿Cuál es la real situación De esta pandemia que estamos viviendo En nuestro país? Bueno Pastor, la real situación Es realmente bastante grave Producto de que vamos a tener Miles de casos Probablemente en los próximos días Estamos muchas autoridades pidiendo Realmente la cuarentena del país Porque realmente se va a dar Una gran cantidad de muertes Y obviamente le puede tocar A cualquier persona Y también a lo mejor Algunos de nuestros hermanos ¿Cierto? Por lo tanto Realmente la situación Es muy, muy grave Y bueno Pero nosotros confiamos en Dios Tenemos Dios que nos fortalece Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Y que la voluntad de Dios Es perfecta para cada uno de nosotros Así es hermano Juanito Y quisiera preguntarle Entonces ¿Cuál sería nuestra conducta Que queramos tener frente A esta situación hoy día? Nosotros ¿Cuál es la conducta Que debemos tomar? Bueno Principalmente Es Todo lo que nos digan Nuestras autoridades Pero Ahora lo que yo Como también autoridad Como usted dice Cierto De salud De esta comuna Ya sabemos Ya sabemos que tenemos Algunos casos Muy cercanos En la comuna De Peñaflor Y la comuna De Padre Hurtado De Huín Donde está nuestra iglesia Ya hay casos confirmados Por lo tanto La conducta es Estrictamente Quedarse En la casa Cuidar nuestros ancianos Cuidar nuestros adultos mayores Que son los más propensos A tener gravedad En esta situación Los servicios de salud Probablemente No van A dar abasto En algunos días más Y es por ello Que nosotros tenemos Que quedarnos En nuestras casas Salir lo menos posible Aquellas personas Que salen Tienen que tener cuidado Cuando vuelvan El lavado de manos El uso de alcohol gel De mascarilla En los que tengan Cierto Y obviamente Principalmente Es quedarse En la casa Acá cuando Cuando se tomó La medida De que los jóvenes No fueran a los colegios Era para que No se transmitiera El virus Para poder ir Deteniendo un poco La transmisión del virus Por lo tanto Muchas personas No han tomado Las medidas Reales Lo cual Se está intentando Y que es La movilidad De las personas Es decir La única forma De retener Un poco De tener un poco La transmisión Es quedándose en casa Así que yo Insto a todos Nuestros hermanos A seguir las indicaciones Y obviamente A seguir orando Por cada uno de nosotros Por nuestra familia Por nuestros hermanos Por los Ustedes como pastores ¿Cierto? Que van a tener Una función importante En dar el apoyo espiritual A cada uno de nosotros Y así poder Enfrentar lo que se tiene Porque sabemos Que va a comenzar algo Que no sabemos Cuando va a terminar Así que Yo lo insto a todos Los hermanos Que están escuchando Y mirando acá Esta transmisión Que por favor Se mantengan En casa Esa es la principal Medida que tenemos Que tomar Bien hermano En la clínica En la clínica de Dávila Y él hoy día Venía a despedirse Porque De sus padres Porque no sabe Cuánto tiempo Tendrá que estar Internado también Ahí Trabajando Recibiendo Quizás Muchas personas Bueno Pero la Biblia Dice que Que nosotros Debemos tener fe Hebreo Hebreo 11 Dice Es pues la fe Y Es cierto Entonces Me gustaría que tomar El micrófono Hermana Gladia Un poquito Y pudiéramos hablar Un poquito De la fe Es pues la fe Aleluya Usted canta Una alabanza Que dice Hay un hombre Que movió los cielos La fe de Josué La fe de Josué Movió los cielos Aleluya Y no sé Si pudiéramos Cantarle al Señor Porque sin duda Nosotros Somos personas Nos duele Escuchar tantas Malas noticias Pero nosotros No tenemos que perder La fe Porque nuestra fe Está en el Señor Y Pablo decía Para mí El vivir es Cristo Y el morir Me es ganancia Sea que vivamos O que muramos Del Señor somos Así que ¿Qué le parece Si en esta hora Por su fe Que usted está ahí Clamando Orando al Señor Movemos El corazón Del Señor Y nos mira Con ojos De misericordia Y la realidad De esto Es que somos Humanos No es que Usted esté En pecado Porque Todos nos Dolimos Estamos nosotros Sobre todo Quienes tenemos Un llamado De parte de Dios Por las almas Hay hermanos Que están en espera Del resultado Del examen Y se han contactado Con nosotros Entonces estamos En oración Por las vidas A Job Le vino Una prueba Muy dura Todos nosotros Conocemos Esa historia Y no era Que Dios No lo amaba Sino que el Señor Permite ciertas cosas En nosotros Estamos viviendo La última etapa De la iglesia Y en este momento Es cuando no tenemos Que flaquear Yo Lo he repetido Ustedes saben Hermano No me conocen Yo soy una hermana De iglesia No No me siento Dios A mi me empujo A hablar de la palabra Por eso yo lo hago Cuando yo era una niña Y nunca me he creído Lo que no soy La Biblia dice El que se cree Ser algo No siendo nada Si mismo se engaña Yo nunca me he querido Engañar Solamente que En los años Que Dios me ha permitido Siempre le pedí A los hermanos Que fueran fieles La Biblia dice Que Jehová tiene puesto Los ojos sobre Los fieles Y a esta fidelidad Porque Habían hermanas Que me repetían Hermana Usted un día Me dijo Que había que ahorrar Fidelidad Para el tiempo De la prueba A esta fidelidad Yo me refería Para este día Hoy es un día Normal de culto Para nosotros En la iglesia Acá en Chile En Estados Unidos Donde también Están los hermanos Sufriendo En Italia He tenido contacto Con ellos Con los hermanos De Francia Y de tantos países Hoy una hermana De Ecuador También está Con los síntomas De tantos hogares Donde el Señor Me ha permitido Pero gloria a Dios Por esos fieles Que han ahorrado Fidelidad Y si de alguna manera Usted Aleluya En este tiempo No le dio A lo mejor El tiempo Que usted Tenía para Cristo Esta es su noche Esta es su hora Esta es la hora Para que usted diga Señor Porque el salmista Escribió Pastor En mi angustia Invoqué Invoqué a Jehová Y él Me oyó Y la Biblia Dice que Él atiende A los humildes Más a los altivos A los soberbios Los mira de lejos Aleluya Creo con toda certeza Que Dios está moviendo Su mano de gracia Allí en su casa Vamos a cantar En el nombre de Jesús Declaróme victorias Allí en cada hogar En cada vida En cada casa En algún hospital Yo no lo sé Hay gente de la salud También que sirve a Dios Y debemos cubrirlo En oración Nuestros hijos Mis padres Que son adultos mayores Sus padres Su familia La hermana del pastor Y los hermanos De la iglesia El pueblo de Dios Levante su voz conmigo A ver El día ya estaba terminando Y Josué ahí estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Mas él de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez la oración Josué decía Señor tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz Te alabo Dios No dejes este valle oscurecer La difícil de poder ser Hoy no podemos abrazarnos No podemos dar las manos Pero si en el lugar donde tú estás No hemos parado por respeto Al Espíritu Santo de Dios Que está aquí La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca desampara un pueblo fiel Y en cuando Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer Te alabo Dios No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo Está alumbrando mi alma Te alabo al Rey El día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay valiente que esté a derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya fue hecha Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar Hay promesa de Dios para tu vida Hay promesa de Dios para tus hijos Hay promesa de Dios para tu casa Hay promesa de Dios para esta generación Cuando dicen amén La fe de Josué movió los cielos Nuestro Dios es justo y fiel Y nunca besa para el pueblo fiel Y en cuanto Israel estaba en guerra El sol se detuvo sobre la tierra Y en aquel valle el pueblo pudo vencer Cante, diga conmigo No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está alumbrando Y por la fe no va a oscurecer El día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia Esa lucha es victoria Porque Dios tiene el poder El gran Dios de los cielos va al frente Y no hay valiente y no hay valiente Y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente Y no hay valiente y no hay valiente y no hay valiente La promesa Hay promesa Hay promesa Dios te toma de la mano derecha Y usted va a triunfar Mi alma te alaba el rey, la promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha, y usted va a triunfar, todos los vencedores en Cristo, hay poder en su bendita sangre, cuanto dicen aleluya. Amén, agradecemos al Señor este tiempo, sabemos que la presencia del Señor está en este lugar, sabe, maravilloso es sentir cuando la presencia del Señor está en medio de su pueblo. Pueden haber luchas, pueden haber dificultades, pueden venir enfermedades como es lo que estamos viviendo en este tiempo, pero cuando estamos tomados de la mano del Señor y cuando está la presencia del Señor en medio de su pueblo, hay victoria. Hay victoria, hay victoria para nosotros, no sabemos el día de mañana qué es lo que va a acontecer con nuestra vida, pero hoy podemos levantar nuestras manos, podemos adorar el nombre del Señor, podemos decir que Él ha sido bueno y que seguirá siendo bueno con su pueblo. No importa lo que pase, Él siempre ha sido fiel y va a seguir siendo fiel con cada uno de aquellos que le busque. Tenemos muchas peticiones de oración, han estado ahí muchos de nuestros hermanos escribiendo, estamos en contacto en el Espíritu, orando, clamando por cada uno de ellos. Sabemos que cuando nos unimos en un espíritu, en un clamor, el oído de nuestro Señor Jesús está ahí presto, escuchando nuestras peticiones. Nos agradecemos al Señor que usted esté conectado, porque mientras más se conecten, más pueblo de Dios va a estar unido, bendiciendo el nombre del Señor, clamando, rogando al Señor por misericordia. Por aquellos que ya están quizá infectados con este virus, como decía mi hermana Gladys, por aquellos que están trabajando en la salud. Hay muchos de nuestros hermanos, muchos hijos del Señor que están allí también prestando toda su atención para aquella gente que va llegando cada vez con esta enfermedad. Oramos al Señor por ellos, les cubrimos en oración sabiendo que Dios cada día, cada día el Señor va a tener su mano poderosa en favor de aquellos que le buscan. Oramos al Señor en esta tarde, en esta noche ya sabiendo de que Él sigue, permanece en este lugar. Yo no sé si aquellos que están en su casa pueden sentir el poder del Señor que se mueve, porque el Espíritu de Dios es uno y está en todas partes, y Él nos une en esta noche. Yo siento la presencia del Señor en este lugar, así que si usted está ahí en su casa con una necesidad, usted clame al Señor, porque el poder de Dios va a obrar milagro en este momento en su vida y en su corazón. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias y dejamos a nuestro pastor. Sí, tenemos un... vamos a hacer otra conexión con nuestro obispo, mi obispo Sergio Veloz Sotolosa, obispo de la Iglesia Pentecostal de Chile. Quisiéramos también tener un contacto con Él para que podamos obrar. Nos han llegado muchas peticiones ya, vamos a hablar por algunos ancianos, vamos a hablar por algunos ancianos que han llegado y también una petición especial por Felipe Ursoa. Él está en una espera de los resultados de... para ver si tiene este virus ya. Y hay muchas peticiones. Mi obispo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, pastor Roberto Carlos. Muy bien, gracias al Señor. ¿Y usted cómo se encuentra? Aquí estamos en directo. Estamos alrededor de unos mil quinientos hermanos conectados a través de las redes sociales. Y queremos orar. Nos han llegado peticiones. Hay hermanos de Argentina, pastores, hermanos de Estados Unidos también y de acá, de nuestro país. Estamos conectados a esta hora. Estamos viviendo un tiempo en el Espíritu Santo de Dios, mi obispo, que sin duda son tiempos difíciles. Son tiempos, los últimos tiempos, pero qué bueno es cuando hay un remanente, un pueblo de Dios que nos unimos para orar y clamar delante del Señor. Amén. Amén. Así es, hermano Roberto. Bueno, un saludo cariñoso a todos quienes a esta hora están conectados a la transmisión especial que ustedes están haciendo. Creo que hoy, más que nunca, debemos mantenernos precisamente en este espíritu de mucha comunión entre nosotros, pero también una profunda comunión con el Señor, quien es nuestro protector, nuestra fortaleza. Él es todo lo que necesitamos para pasar momentos tan críticos como el que estamos enfrentando, pastor Roberto. Amén. Mi obispo, quisiéramos que usted llevara un tiempo de oración y pudiera orar. Sin duda hay muchas peticiones que ya han llegado y seguirán haciendo durante este servicio. Y sin duda hay gente que está en transmisión directa acá en el sector donde está nuestra iglesia, en Buin. Hoy fue el primer caso. Tenemos en el sector de Alto Jagüel y también nos decía nuestro hermano que trabaja en la salud acá en Isla de Maipo, también que cerca en Peñaflor y bueno, en todo el país y mucha gente que está conectado en el mundo. Pero creemos, decíamos que en Hebreo 11 dice que es la fe. Es la fe. Entonces nosotros creemos que Dios tiene el poder para detener los cielos y hacer una obra en nuestro mundo, en nuestro país, en todo lugar. Así que queremos unirnos en una oración. Bueno, hemos convocado como iglesia pentecostal de Chile a toda nuestra iglesia, en todo el país, a un tiempo de oración de 10 a 11 de la noche, de tal forma de que estamos en ese espíritu a esta hora también de rogar al Señor. Así que yo les invito a inclinarnos en este momento ante la presencia de Dios y elevar nuestra oración al Señor. Les invito a orar. Dios y Padre Todopoderoso, en esta hora nos inclinamos, Señor, con reverencia ante tu amadísima presencia, pero con una profunda fe en nuestro corazón y que estamos delante del Dios Todopoderoso. Estamos ante la presencia del Dios de los milagros, del Señor que nos ha acompañado durante nuestra vida, y nos ha permitido caminar, caminar con la certeza, con la seguridad de que tú eres nuestro cuidador, nuestro protector, que bajo tus alas de misericordia nos cobijamos llenadamente. Como te dijo, un día estremando frente a la ciudad de Jerusalén, cuantas veces he querido como la gallina coja sus polluelos debajo de sus alas. Señor, aquí están. Aquí están aquellos que se han hecho suyo este llamado, aquellos que se han colgado bajo la sombra de tus alas, aquellos que han querido, Señor, a llegarte a ti, a tu regazo, Padre, porque ahí nos sentimos tranquilos de segundos, porque ahí tenemos la certeza, Padre mío, que no dependemos de nosotros mismos, de nuestras propias fuerzas. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro cuidador, tú eres quien nos protege, Padre. Por eso, humildemente, en esta hora, nos cobijamos bajo ti, nos sumamos a tu presencia, nos entregamos en tus brazos santos, Padre mío, en tu regazo. Ahí queremos estar, Padre, recibiendo tus caricias, Señor, recibiendo tu cuidado para nosotros. Padre mío, muchas gracias, porque tú nos ayudas a caminar en este mundo con esa certeza, con la tranquilidad que nos da, Señor, el saber que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, vivo, real, poderoso, presente, que tu mano cubra nuestra vida, que tu sangre preciosa nos cubra, Señor, y nos libre, Padre mío, de una epidemia tan grave como la que está afectando a nuestro mundo hoy. Te rogamos misericordia, rogamos que cada hijo tuyo, que cada hija tuya, rogamos que cada siervo y sierva tuya, Padre, bajo tu mano santa sienta tu protección, sienta tu cobertura, Padre, ahí estamos, Señor, bajo tu cuidado. Yo te ruego que todos, amado Padre, podamos ir a tu presencia, que aquellos que a lo mejor hasta el día de hoy te han mirado desde lejos, esta sea la oportunidad en que miren hacia tu presencia en busca de ayuda, en busca de socorro, en busca de auxilio. Que aquellos hijos tuyos, Señor, que te han servido con cierta indiferencia, con tibieza, Padre, dutitativos, que no han querido rendirse a ti con compromiso profundo y serio, que esta sea la instancia, Padre, en que se vuelvan a ti de todo corazón. Amado Dios, ayúdanos que este periodo de crisis, que este periodo tremendamente complejo por el que estamos pasando, solo redundes, Señor, en un gran avivamiento para tu iglesia. Padre mío, permítenos, Señor, volvernos a ti con todo el corazón, sabiendo a quién nos volvemos. Tú eres el Dios de gloria, tú eres el Dios de poder, te honramos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, afirma la fe de tu pueblo, no permitas que nada, ninguno de los que creen en ti, caigan en desesperación, Señor, sino que por el contrario, Padre, haya paz y tranquilidad en nuestra vida. Y así como Pablo, en medio de la tormenta, pudo decir, debemos tener buen ánimo, porque el Dios del cielo ha mandado a su ángel que me ha dicho, no temas, Señor, Señor, permita, Padre mío, que esa misma serenidad que el apóstol tuvo en medio de la tormenta, Señor, cuando no había mayor posibilidad de subsistencia, esa misma serenidad esté en nuestro corazón, que no está dependiendo de nuestra experiencia, ni de nuestra fortaleza física, ni de nuestra juventud, sino que depende de ti completamente. Tú eres nuestra serenidad, tú eres la paz de nuestra alma, tú eres la tranquilidad de nuestra vida. Padre, en tus manos nos entregamos una vez más y te pedimos, Señor, misericordia sobre nuestra nación. Padre, dirige a quienes están tomando medidas, Señor, nuestras autoridades, para que tengan la certeza de tomar medidas acertadas, sabias, en bien de todo, Señor. Señor, Padre mío, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, nos dejamos estar en tus manos santas. Te pedimos luz de bendición sobre todos los que a esta hora están conectados a esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios le bendiga, mi obispo, muchas gracias por tener este tiempo de poder orar junto a nosotros. Amén. Saludos a todos. Bendiciones. Buenas noches, mi obispo. Sin duda, muchos están conectados, muchos están atentos a escuchar la voz del Señor a través de la oración, a través de la alabanza. Comenzamos este culto que usted, hermana Gladio, introducía, mi esperanza está en Jesús. ¿En quién tiene su esperanza usted? Mi esperanza debe estar en Jesús. Él es el que experimentó el mayor milagro de la historia. Al tercer día, Él resucitó de los muertos. Y hoy vive. No sé, si usted está ahí, mire, yo le decía delante, hermana Gladio, hoy día no podemos abrazarnos, no podemos darles las manos, pero sí podemos levantar nuestra mano en el lugar donde está y decir que Él vive, que Él reina, y lo que es imposible para nosotros, es todo posible para Dios. Amén. 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 Mañana entre nosotros, cuán alto monte fallé escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Yo empecé la parte más importante, esta alabanza la estamos aprendiendo desde el domingo, el Señor ministraba mi corazón para poder cantarla en la iglesia y Él me hacía sentir que había esperanza, que el Señor estaba con su pueblo, disculpenos si estamos con la hojita, pero así somos, no queremos aparentar nada, estamos aprendiéndola y damos gracias al Señor porque Él se mueve en medio de su pueblo. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte fallé escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Jesús ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, diga conmigo, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas del corto y en su nombre hay salvación. Señor, mi esperanza está en Jesús. Ahora sí. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. La victoria es tuya, Dios, dígalo. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya. De la muerte me arrancó, de la muerte me arrancó. Las cadenas del corto y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Diga, oh, aleluya. Sea el que me libertó, sea el que me libertó, aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas del corto y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Diga, oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya. Y poder en su nombre hay salvación. Fuerte en tu mano, Dios, bendito eres. Hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Dígalo, mi esperanza está en Jesús. Dice la palabra del Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. Cuanto dicen aleluya. Nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza se llama Cristo. Cristo. Aunque el mundo, la ciencia diga lo contrario. Nuestra esperanza está en Cristo. Nosotros como chilenos estamos doblemente, si se puede decir de alguna manera, aprobados. Porque estamos viviendo una crisis social desde octubre del año pasado. Yo no me he referido a esto en ninguna parte. Es la primera vez que lo voy a hacer. Porque el creyente sabe y conoce perfectamente lo que debe hacer. Y a veces, a través del internet, no sé si a usted le pasa, usted ve muchas cosas. Y yo prefiero a veces no ver nada, ni siquiera ver mucha noticia. Vivo en un lugar muy apartado de la ciudad. Tengo que salir a un pueblo pequeño para poder abastecerme de algunas cosas con mi esposo, con mi hijo. Y la verdad es que cuando todo esto comenzó, si mal no recuerdo, fue el día 18 de octubre. Nosotros estábamos en Chile, en nuestras iglesias, viviendo muy bien, cómodamente. Hasta que el Señor nos remeció. Nadie desconoce por las cosas que mucha gente ha salido a la calle. Yo vengo de una familia muy pobre. Yo no pude estudiar, no tuve la opción de elegir ir a una universidad. Mi papá es un obrero, hoy día de 85 años, que anoche se levantó a las 3 de la mañana. Yo lo empecé a llamar a las 6 y ya no estaba en la casa. Ya se había ido. Porque el Señor me estaba incomodando en algunas cosas. Y hemos visto que salió mucha gente a la calle que han destruido muchas cosas. Y que algunas cosas son totalmente justas. Se lo dice, lo decimos nosotros, que no somos gente adinerada. Si hoy día nuestros jóvenes de este tiempo pueden tener acceso a una mejor educación. Damos gloria a Dios cuando tenemos profesionales en nuestros templos. Porque hay quienes no tuvimos esta oportunidad. Y no lloro de pena, sino que fue lo que nos tocó vivir. Y hay otras personas como nosotros que tuvimos un llamado del Señor. En donde yo elegí servir a Cristo y entregarle mi vida al Señor. Estudié, trabajaba, me demoraba dos horas en llegar a un trabajo en Providencia. Era el metro y la micro. Yo viví por muchos años en La Pintana, en una de las comunas más pobres de Santiago. Y hay otras que son también Cerro Navia. Pero no le voy a hablar de índice. Por eso sé y conozco perfectamente. Mi mami nos agradaba. Mi mamá lavaba y planchaba en casa particular. Éramos seis hermanos. Una de ellas partió la moni en los brazos del Señor. Que yo le doy muchas gracias a Dios que ella no está ahora viviendo esto. Porque mi hermana era paramédico. Y no hubiésemos podido dejarla quieta. Porque ella hubiese estado visitando enfermo. Lo hizo hasta que pudo caminar. Hasta enero del 2018 ella caminó. Diciembre y en enero ya cayó postrada. Conozco la lucha de muchas personas. Conozco el dolor de las dos partes. Yo no soy derechista ni izquierdista. Esta es la única vez que vamos nosotros a hablar acerca de esto. Yo soy del reino de los cielos. Soy hija de Dios. Conozco las dos partes porque me tocó vivir en la pobreza. En muchas cosas. Podría hablar mucho rato. Pero es tiempo de volvernos al Señor. Por eso le digo que en Chile tenemos una doble carga. Se nos juntaron muchas cosas. Hoy día no solo hay gente que está sufriendo por esto. Hay gente que era microempresario. Hermano del pueblo de Dios. Los que perdieron todo en esta lucha social. Donde muchas personas creyeron que robándole a los pobres iban a conseguir o lograr algo. Nosotros como cuerpo de Cristo hemos intercedido. ¿Sabe para qué? Porque el espiritual disierne las cosas del espíritu. Y entendemos que muchas cosas son obras de Satanás. No estoy en desconocimiento. El Facebook se da para que toda la gente tire la piedra y esconda la mano. Porque aquí no estamos mirándonos frente a frente. Y a mí me han dicho absolutamente de todo. Mire, voy a ser muy honesta con ustedes. Desde prostituta. Ha sido una de las cosas más suaves. Y hemos pagado un precio por cantar. Por alabar al Señor. Para poder pararnos en un púlpito, en una iglesia. En Chile o fuera de Chile. Ha habido un precio que pagar. Pero detrás de todas esas palabras malas. De la gente que escribe cosas para la gente que trabaja. Porque son estorbos. Que están sentados frente a un computador o a un celular. Y como tienen tanto tiempo libre y no lo usan. El diablo toma dominio de eso. Y empiezan a atacar a la gente que sí está trabajando. Que por ende no son muchos. Porque la mía es mucha y lo sobre poco. Yo le invito a todos ellos. Que ocupen su tiempo. Que no estamos en tiempo ahora de divisiones. O de peleas. O de buscarnos la quinta pata del gato. Como decimos nosotros a veces. Aprendamos a discernir el tiempo que nosotros estamos viviendo. Mire, el Señor no ha dejado de moverse en esta casa. Yo no he dejado de sentir sus caricias. Y estábamos indecisos y veníamos o no con mi esposo. Por muchas situaciones. Mañana yo tengo que salir muy temprano a buscar a mi papá. A rescatarlo porque él es especial. Pero el Señor ha placido que esta. Muchas almas. No alcanzo a mirar. Pero que muchas personas estén. Casi 1500 personas. Y mañana esto va a ser doblado. Porque se suman los hermanos de Europa. Que hasta ahora están durmiendo. Pero también anhelan un culto. Están encerrados en sus casas. En Italia. Mismo hermanos de Francia. Yo lo repito porque a mí me escriben constantemente. Los hermanos pidiendo apoyo en la oración. Y para eso estamos. No hemos desconocido nada. Solamente que muchos de nosotros. Nos abrimos nuestra boca con respecto a la causa social. Le hablo. Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos de donde viene nuestro socorro. Nuestra esperanza. Yo estuve en una. Donde los pastores le presentaron al candidato en ese tiempo. El presidente de la república hoy día. Don Sebastián Piñera. La posición de la iglesia. Bíblicamente. Bíblicamente. Yo le creo a la palabra. Y voy a morir creyendo a la palabra. Esta es mi convicción. Y con esta convicción. Yo voy a entrar un día al cielo. Si usted no lo cree. Si usted no está de acuerdo. Si a usted no le parece. Si usted no lo entiende. Mi labor es orar para que usted entienda. Para que el día. Cuando venga el día malo. Dice la Biblia. Usted. Se han abierto los ojos del entendimiento. Y antes que venga el día malo. Usted conozca al Señor. No soy de las personas que discuten. Menos por internet. No me parece. No le voy a decir cómo me parece. Pero no me parece. No es de hijos de Dios. Pero detrás de todo esto. Hay un plan. Precioso para aquellos que han entendido la convicción bíblica. Aquí están sus promesas. Aquí está su palabra. Aquí está. Y yo estaba ese día. Frente al candidato en ese tiempo. Y todos los pastores que estaban. Le iban a presentar la posición de la iglesia. Frente a todas las leyes antibíblicas. Que esta nación. Lamentablemente. Han trabajado y han tratado allí en el Congreso. Yo bendigo al Señor por aquellos hermanos que han ido a orar. Que los han apiedreado. Que les han pegado. Que les han tirado palo y piedra. Algunos han salido heridos. Los bendigo al pastor. A la hermana Francesca. Al pastor Héctor. Al pastor Gustavo. A la hermana Antari. De los que recuerdo. Discúlpeme. Al pastor Nieto. Del que fue mi pastor cuando yo fui niña. Muy chiquitita. Meinar. Ellos han estado. Y mucha gente más. Perdón. Que no lo alcanza. Dando una lucha. Y una pelea especial. En oración. Allá en el Congreso. Por todas estas leyes. Cuando estábamos ahí reunidos. Me hicieron hacer la última oración. Y yo sentí del Espíritu Santo. Decir que mi esperanza no estaba en un hombre. Mi esperanza nunca ha estado en un hombre. Porque los hombres son hombres. Con defecto y con virtud de los hombres fallan. Mucho menos en una persona que no conoce al Señor. Por eso quiero invitarle a usted. Que a pesar de todo lo que ha sucedido. Quizá más de alguien dice. Ah, para ustedes es fácil hablar. Porque a usted no le ha pasado nada. A ninguno de ustedes le han quitado un ojo. A ninguno de ustedes. Pero yo conozco. También tenemos hermanos carabineros en el cuerpo de Cristo. También hay gente que usó la fuerza como no debía. Y entendemos. Y se nos juntaron estas dos cosas tristes. La lucha social y ahora esto. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de nuestra nación. Humildemente. La Biblia dice. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre he invocado. Mire. Tenemos que entender lo que nosotros hablamos y predicamos. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo los oiré desde el cielo. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Esa fue una conversación. Un pacto de Dios con Salomón. Glorioso. Que hasta este día. Es verdad para mi vida. Siento tanto la presencia de Dios en este lugar. Discúlpenme si hablo mucho. Pero el pastor ya me conoce. Así como hablo también canto. Pero siento a Cristo. Sus caricias en su casa. En su hogar. Sé que este culto será de compañía. El hermano David. El Janito. El Tito. La Javi. La Blanca y la pastora. El pastor. Mi esposo. La Adri. Multimedia. Maipo. El Fermín. Mi hijito que está esperando. Estamos aquí reunidos por amor. Sería muy fácil estar viendo una película ahora. O estar acostado. Yo trabajando. Mi esposo trabajando. Terminamos un disco precioso. Para la gloria del Señor. De mucha lucha. Y sería muy fácil olvidarnos. Y cada uno en sus cosas. Pero el amor de Dios nos ha unido. Estamos ahorrando en fidelidad. Eso me hizo venir aquí hoy día. Y eso nos hace orar e interceder por cada uno de ustedes. Llevo años orando por mi país. Por todos. Oro por el presidente. Claro que sí. Porque la Biblia lo ordena. Oro por todos. Oro por aquellos que están en las cárceles. El diablo se ha levantado de una manera fuerte en nuestra nación. Pero mi esperanza está en Jesús. Recién lo cantábamos. Y esa es nuestra esperanza. Que Dios nos guarde. Usted hablaba, hermana Gladys, de un nuevo CD que pronto va a salir ya. Pero hay una alabanza que a mí personalmente me bendice mucho. Es Jerusalén. Un sueño muy hermoso. La Biblia dice que en Malaquías que los soberbios en aquel día cuando el Señor venga por su pueblo. Los soberbios arderán como les toca. Porque Dios no le agrada el altivo. Dios lo mira de lejos. Pero dice más a vosotros los que teméis mi nombre. Mire, en esta noche representamos nosotros. Somos la cara visible hoy día, hermana Gladys. Porque sin duda hay mucho. Hay más de 1.642 conectados. Y... Pero esto es como una torre. Hay mucha gente abajo que está orando. Está orando. Está clamando en este momento por lo que Dios está provocando. Está... Hay gente de Talcahuano. Gente de Talca. En distintos países. En México. Una cantidad de peticiones. Y dice su palabra que más a vosotros. Mire, a lo mejor nosotros estamos hoy día como un Moisés. Eh... Aquí usted levantando los brazos. Yo levantando los brazos. Pero hay tanto Aarón. Y tanto Ur. Que en esta hora están en forma anónima. Porque dice que cuando Moisés levantaba los brazos. El pueblo tenía victoria. Pero la Biblia nos relata mucha historia de un Ur. Pero ese Ur fue tan importante como Moisés. Porque si no es esta Ur para levantarle los brazos. El pueblo habría perecido. Entonces yo quisiera dar gracias al Señor por aquellos que están ahí. Y quiero decirle a vosotros. A vosotros los que teméis mi nombre dice. Nacerá el sol de justicias. Y en sus alas traerá salvación. Y vida eterna. Y saltaréis como becerro en la manada. ¿Les parece si esta noche tenemos... Comenzamos a empezar a vivir la gloria del Señor. Con ese sueño tan hermoso. Y podamos ya decir Jerusalén. Jerusalén. Cante conmigo allí en la casa ya. Gracias Jesús. Un sueño muy hermoso. Anoche yo soñé. Me hallaba en Jerusalén. Y el templo contemplé. Oí cantar los niños canciones sin cesar. Los ángeles del cielo parecen contestar. Los ángeles del cielo parecen contestar. Jerusalén, Jerusalén, álzate a cantar. En las alturas. Los ángeles, los ángeles. Los ángeles, los ángeles, los ángeles. Un rey. Y luego el sueño cambia, la calle oscureció, cesaron los Susana, pues su tumba silenció, el sol perdió su lumbre, la tarde oscureció, la sombra de una cruz en el Calvario apareció. La sombra de una cruz en el Calvario apareció, Jerusalén, Jerusalén, álzate a cantar. Susana, en las alturas buscan a tu Rey. Y luego de la tierra yo pude contemplar, dígalo, también la Ciudad Santa moraba celestial. Yo voy allí, la luna no brillaba allí, ni el sol nacía más. La luz de Dios reinaba allí con todo su esplendor. Escúchelo y todo aquel que quiera ir tendrá también un lugar. Jerusalén, la hermosa es que nunca pasará. Jerusalén, la hermosa es que nunca pasará mi alma te alaba. Jerusalén, la hermosa es que nunca pasará mi alma te alaba. Jerusalén, el santo, Jerusalén, álzate a cantar. Jerusalén, la hermosa es que nunca pasará mi alma te alaba. Jerusalén, la hermosa es que nunca pasará mi alma te alaba. Oh, Señor, tu Rey, cuando dicen aleluya, gloria a Dios para siempre, ¿sabe? Es tan importante lo que estamos viviendo en este momento, a través del Espíritu Santo de Dios, qué precioso es poder estar juntos, de poder sentir que el Señor está en esta noche para bendecir nuestras vidas. Quisiera tomar solamente un verso de la palabra del Señor, ahí en San Marcos capítulo 6, en el verso 50, dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida le habló con ellos y les dijo, ten ánimo, yo soy, no te máis. Amén. Le dijo, ten ánimo, yo soy, no te máis. Qué importante para nosotros recibir esta palabra. Hay algo tan hermoso que le dijo cuando a los discípulos iba con ellos en la barca y cuando dice su palabra que él viéndole remar con gran fatiga. Pero hay algo tan importante, hermana Gladys, que yo quisiera decirle a usted y a los que están aquí conectados. Jesús miró a los discípulos, que estaban remando con gran fatiga, pero le dijo estas palabras, ten ánimo, yo soy, no te máis. Y yo quisiera decirle que aquí hay algo que sin duda Jesús vio de los discípulos, que ellos nunca soltaron los remos, sino que aunque tenían mucha fatiga, remaban, remaban. Yo no sé en esta hora lo que tú estás viviendo ahí, en estas peticiones que se han solicitado, pero quiero decirte que no sueltes los remos. Porque el mismo que un día le invitó a los discípulos y le dijo, vamos al otro lado, el mismo que camina sobre el mar, porque él dice que se quedó, lo envió, lo envió delante, le dijo, yo voy a orar. Y en un momento se levantó la tempestad. Pareciera que muchas veces te sientes sola, te sientes solo. Pero hay uno que un día te invitó, o simplemente te dijo, suba, yo lo sigo. Y cuando se levantó la tempestad pareciera que estamos solos. Pero en esta noche, el Señor te dice, a ti y a mí, tener ánimo. Tener ánimo. Yo soy, no te mais. Yo quisiera que en esta hora usted pudiera entender lo que el Señor nos quiere decir. Ten ánimo. Ten ánimo. Yo soy. Pero nos pide algo. Él quiere ver dónde están tus remos. Porque dice que los discípulos remaban con gran fatiga. Cansado, dice, de tanto remar. Quizás en estos días han sido tan difíciles. Distintas situaciones. Como decía nuestra hermana Gladys. A través del estallido social. A través de las enfermedades que están viniendo. Pero la Biblia dice que ni plaga tocará a tu murada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarde. Qué precioso es sentir que el que habita, que el que habita el abrigo del Altísimo, el que vive, no solamente se acordó en un momento de necesidad. Sino que, aunque estuvo con gran fatiga, estuvo remando, no se soltó los remos. Sino que se mantuvo ahí. Se mantuvo. Y ahí es cuando el Espíritu Santo de Dios viene en esta hora para decirte, donde quiera que esté, en el país que esté, en la comuna que estés, en el lugar donde tú estés. Dios, no temas, yo soy. No temas, yo soy. Lo importante es que tú y yo, no sé cuántos días más viviremos esta situación. No sueltes tus remos. Porque cuando Jesús vea hasta dónde llega nuestra fe, veremos la gloria de Dios manifestada en nuestros corazones. Amén. Vamos a hacer una llamada. Queremos pedirle, va a orar por nosotros también un muchacho que sin duda está... Sí, vamos a pedirle a nuestro pastor Franco Figueroa. Él también está conectado y... Y él va a orar. Él va a orar en esta hora, sin duda. Nuestro pastor también... Un pastor de jóvenes. Hay una juventud también que necesita. Vamos a... Sí, vamos a hablar con él antes. Párate el micrófono, le vamos a decir. Aló, aló, aló. ¿Cómo estás, Franco? Dios te bendiga. Tranquilo. Bueno, estamos en directo en este momento, una transmisión sin duda. Agradecemos al Señor porque podemos tenerte conectado también y poder entender que cuando la Biblia dice que dos son mejor que uno solo. Amén. Lo único que te llamamos porque queremos que ores, intercedas por nuestra patria, por el mundo, por aquellos que están pasando tanta necesidad y por aquellos que incluso están ahí pegados, quizás en la tristeza. El Señor está hablando hace tiempo acerca del paciente David. Y se nota. Y se nota que cada vez que David hablaba, lo que por la casa se necesitaba. Saúl terminó amando a él terminó amando porque había una especie como de aspirina para Saúl que estaba siendo constantemente atormentado por demonios por espíritus y no quiero decirle en mente que nuestra ratal a través de la oración la oración la Dios es un portal que un portal que rompe enfermedades es un portal que quiebra toda pandemia y todo hace del infierno que de Jesús y ustedes en la traducción en vivo declaramos que el poder de Dios en esta noche no sea la oración y que sea visión para seguir reuniendo ¿cierto? defiende sobre ese lugar el ser y se muestra también en la traducción donde el poder de Dios que reciba la influencia es la presencia de Dios que libera que rompe yugos que quiebra un efecto que se saúl ese efecto de paz ese efecto de de pastor pastor franco quisiéramos ver si la posibilidad se nos corta no sé si está con manos libres o pudiera para mejorar un poquito el audio le quiero le quiero le quiero pedir algo sí que una vez que que usted termine de ministrar ahí un tiempo de oración nos autorice algo que que nosotros vamos a cantar mi plenitud aquí con la hermana Gladys ya ahí sí ahí lo escuchamos ahí lo escuchamos claro ah me escucha claro aquí ahora sí ah bien pucha entonces no se escuchó nada lo que dije anteriormente no 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 pero repita así es que estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo bien pucha es que donde estoy yo aquí hay mala señal de mi celular yo estoy hablando con usted pero hay mala señal pero usted me escucha bien ahora sí ahora sí ah bien qué bendición bueno entonces vuelvo a decir todo lo que dije anteriormente no te muevas de ahí no te muevas de ahí no me muevo ahora sí bien lo que pasa es que bueno Dios viene hablando hace tiempo acerca de David dice la palabra de Dios es que cada vez que David tocó el arpa lo que atormentaba a Saúl se disipaba hay un poder sobrenatural me escucha bien ¿no? sí hay un poder sobrenatural en la adoración dice la palabra que Saúl terminó amando a David y claramente lo terminó amando porque David era una especie de paracetamol una trina viviente y es que la presencia de Dios provocaba en Saúl que él tuviera paz en medio de los tormentos que él vivía la presencia de Dios disipa nuestros temores la presencia de Dios disipa nuestros tormentos la presencia de Dios disipa disipa todas las las artimañas que las tinieblas han tramado y creo firmemente que en este tiempo de pandemia en este tiempo de de enfermedad en este tiempo de temor la presencia de Dios es nuestra arma la adoración es el portal que conecta la tierra con el cielo y yo me uno ahí donde están ustedes en el nombre de Jesús para declarar esta noche que la presencia de Dios disipa toda tiniebla todo avance de enfermedad la presencia de Dios así como cuando David tocaba y Saúl sentía paz yo declaro que la sociedad que es como Saúl en este momento que está siendo prometada por temores la presencia de Dios disipa todo temor la presencia de Dios se mete ahí en las transmisiones de celular donde quieran que no esté escuchando la gente donde quiera que ellos estén yo declaro esta palabra esta noche que dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en el Señor estamos confiados es nuestra esperanza hoy día hay que cerrar los ojitos con tranquilidad creyendo que marzo es un mes de milagros sobrenaturales y que nada nada exactamente nada nos va a faltar nada nos va a faltar mientras el mundo anuncia malas noticias mientras los noticieros anuncian malas noticias el significado de evangelio en el griego significa buenas nuevas nuestra el corazón de nuestro evangelio es dar buenas noticias y por eso este mes de marzo en medio de toda esta crisis que estamos viviendo declaramos en el nombre de Jesús buenas noticias vienen milagros sobrenaturales yo recuerdo que cuando la muerte pasó por las calles de los egipcios nunca un hebreo conoció la muerte nunca un hebreo conoció la presidencia en medio de todas las plagas nunca nunca un hebreo conoció la muerte y yo creo que Dios va a guardar a los suyos en el nombre de Jesús amén lo creemos aleluya pastor dígame entonces usted ora y nos autoriza a cantar esta hermosa alabanza mi plenitud usted nos da la entradita nomás ya pues que Dios te diga oramos mucho y ya quiero verlo pronto ya oramos amén ya oramos en el nombre de Jesús oramos y declaramos la paz de Dios que sobrepasa todo todo entendimiento el mismo el mismo efecto que sintió Saúl cuando Gabina adoraba ese mismo efecto lo comienza a sentir nuestra ciudad y declaramos ahí junto a Gladys junto a usted pastor junto a todos los que están ahí en casa declaramos que Dios mete su mano mete su mano amén que trae paz a nuestro corazón que abre los cielos sobre Chile amén que guarda los justos en el nombre de Jesús declaramos que nada nos falta gloria mes de marzo mes de milagros amén mes de marzo mes de milagros mes de marzo mes de milagros declaramos milagros sobrenaturales para todos los que están escuchándonos milagros sobrenaturales nuestra fe nuestra confianza nuestra fortaleza sigue siendo el Señor Salmo dice de quien temeré si tú eres mi castillo si tú eres mi roca si tú eres mi luz si tú eres mi salvación y en eso nos afirmamos Señor Jesús declaramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento amén amén pastor que Dios te bendiga mucho muchas gracias por 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 tener tu corazón de poder estar al servicio y al servicio de muchos como lo hizo nuestro Señor Jesús así que te amamos le damos mucho somos familia Dios te bendiga nosotros ahora vamos a cantar amén ahora cantamos nosotros mi plenitud chao bendiciones gracias vamos a cantar la alabanza que el Señor le permitió a nuestro amado hermano Franco Figueroa escribir hace cuánto la escribió hace algunos algún tiempo atrás ya está grabada y es preciosa yo no quería que la cantara porque él la canta por otra nota que a mí no me da entonces vamos a cantar al tono nuestro amén si mis fuerzas se acaban descansaré en ti si respondes con silencio esperaré en ti príncipe de paz tu palabra me dice que no me dejarás mi confianza está puesta en ti puesta en ti si mis fuerzas si mis fuerzas se acaban descansaré en ti él renueva tus fuerzas en esta noche si respondes con silencio esperaré esperaré en ti conozco los silencios de Dios príncipe de paz tu palabra me dice que no me dejarás mi confianza mi confianza está puesta en ti puesta en ti puesta en ti mi plenitud si me falta todo en ti en ti en ti lo tengo en ti lo tengo todo te tengo a ti tu presencia es todo eres mi tesoro mi tesoro mi plenitud mi plenitud mi plenitud mi plenitud si me falta todo si me falta todo en ti lo tengo todo en ti lo tengo todo te tengo a ti tu presencia es todo tu presencia es todo eres mi tesoro cantemos juntos lo que estaba allá al otro lado si mis fuerzas se acaban descansaré te alabo Dios en ti bendito sea su nombre si respondes con silencio esperaré hay poder en su nombre en ti príncipe de paz príncipe de paz tu palabra me dice que no me dejarás mi confianza está puesta en ti puesta en ti mi plenitud mi plenitud si me falta todo en ti lo tengo todo leí... tengo a ti tu presencia es todo Eres mi tesoro Diga mi plenitud Mi plenitud Mi alma te alaba Si me falta todo En ti lo tengo todo Venido a ti Tu presencia es toda Eres mi tesoro El hermano Mauricio Fuentes escribió Aunque la lluvia no florezca Aunque el sol no amanezca Aunque el color del firmamento Sea gris Mi corazón no temerá Descansaré en tu presencia Me abrazaré a tus promesas Serás mi luz Mi fortaleza Mi corazón no temerá Aunque la lluvia Aunque la lluvia no florezca Aunque el sol no amanezca Aunque el color del firmamento Sea gris Esperaremos en tu presencia Mi corazón no temerá Dígalo Pueblo es el Señor Conmigo va Conmigo va Conmigo va Fiel es nuestro Rey Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Conmigo va Conmigo va Conmigo va Que gran fidelidad Escúchelo Se lo prometió Él lo cumplirá Bendito en su nombre Cante conmigo a ver Aunque la lluvia Aunque la lluvia no florezca El Señor está sanando allí hoy Aunque el sol no amanezca Me alabo Dios Aunque el color del firmamento Sea gris Mi corazón no temerá Descansaré en tu presencia Me abrazaré a tus promesas Créalo Serás mi luz Mi fortaleza Y poder en su nombre Mi corazón no temerá Pueblo es el Señor Conmigo va Conmigo va Fiel es nuestro Rey Poderoso es el Poderoso es el Santo pueblo Poderoso Dicto de ser glorificado Jehová 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 Rafa La gracia de Dios Sobre tu pueblo Sobre esta nación Ministra sana Libertad Jesús Restaura Aumenta la fe de tu pueblo Dicto de ser glorificado Hay poder Hay poder En su nombre hay poder Sobre toda potestad Hay poder Hay poder Alabo Dios Y en el hueco de su mano Diga Y en el hueco de su mano Habitaré Nadie es como 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 Dígalo Y en el hueco de su mano Habitaré Nadie es como Nadie es como Y en el hueco de su mano habitaré Nadie es como él, nadie es como él Diga, bueno es el Señor Conmigo va, conmigo va Fiel es nuestro rey Poderoso es él, poderoso es él El bueno, bueno es el Señor Conmigo va, conmigo va Padra fiel y dame al bañador En la cumplida hay poder en su nombre En fe extienda su mano allí en su hogar En fe extienda su mano sobre sus hijos En fe extienda su mano donde está su familia Declaramos victoria a Jesús por el poder de tu nombre La Biblia dice, pongan las manos sobre los enfermos Y estos serán sanados por la virtud de tu preciosa sangre Oramos por las cárceles Oramos por los hospitales Oramos por nuestro hermano Juan La hermana Astri Por su hijo Que están trabajando Por su hija que está allá en Francia Oramos por aquellos hermanos que no conocemos su nombre Pero tú le conoces por la Dani Que trabaja en la clínica y en Vespucio Por todos los que trabajan en las áreas de salud Fortalece tu pueblo Creo que ahora Señor Tu poder de gracia se mueve Sobre ellos Jesús Cúbrelos Con la virtud de tu sangre Papá Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Por aquella, la hermana Sonia En Grenoble allá en Francia Trabajando igual en el hospital Cúbrela Señor con tu bendita sangre Todos aquellos Señor que están expuestos Y muchos de ellos con temor Aleluya Porque somos humanos Pero tu palabra dice Alzaré mis ojos hacia los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro no lo tiene el presidente Mi socorro no viene de la economía de un país Mi socorro Aleluya No viene de otra cosa Sino que viene de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Mi socorro no depende de una vacuna Mi socorro no depende de un antídoto Mi socorro viene y proviene De la mano de gracia Del que me formó De aquel que me escogió Desde el vientre de mi madre Gracias Dios Para un día ir a morar al cielo Mi alma te alaba Jesús Oramos por los pastores de nuestra nación Yo voy a orar un minuto Y quiero que la pastorita El pastor Roberto también Puedan orar conmigo Por el cuerpo pastoral Por los obispos Amén Por mi obispo Edito Señor Amén Por mi obispo Carlos Lago Sí, Señor Amén Por el obispo Salfate Sí, Señor Por el obispo de allá del sur Por el obispo Cárter Sí, Señor Por el obispo Cárter Por el obispo Cárter Sí, Señor Por el obispo Cárter Por el obispo Cárter Gracias, Señor Disculpen si me olvido de alguno Por todos En general por los pastores Les cubra el Señor Les dé la visión Amén La luz del Espíritu Santo Gracias, Señor Para guiar a la iglesia A la iglesia Y al cuerpo de Cristo Amén Para tener las palabras sabias Para tomar buenas decisiones Al cuerpo pastoral Hoy día que tanto se necesita Tu guía, papá Amén Aleluya Y siempre ha sido así Pero hoy día especialmente Queremos ir a tus plantas Estamos de pie Pero nuestro corazón Está en el piso Humillado delante de ti Amén Nos humillamos delante de tu presencia Reconocemos que sin ti nada somos Tú has estado conmigo Cuando yo ni siquiera He podido hablar de dolor Esas oraciones de madrugada Cuando en mí no había palabras Porque no me gusta mentirle a la gente Hay momentos en los que yo no tuve palabras para orar Porque no había fuerza Porque no había fuerza Pero allí estaba tu sustento Y solo había un gemir en mi alma Por eso gimmos por mi nación Y lo hemos estado haciendo junto a miles Aleluya Aleluya Alrededor del mundo Miles gimen intercediendo Porque hay algo en nuestra vida La llama del Espíritu Santo Que no nos deja vivir nuestra vida Y olvidarnos Aleluya Aleluya La Biblia dice Me sedujiste Y fui seducido Mi alma te alaba Y fuimos comprados A precio de sangre Siento tu presencia Obrando en las vidas Tú has preparado este ambiente Señor Tú preparaste este culto Tú preparaste todo esto Para que cada uno Señor De los que están allí en sus hogares En esta hora en vivo O mañana O quien sabe cuánto Tú le bendecirás Alabado sea su nombre Y la Biblia dice Que tu palabra es como espada cortante De doble filo Te pedimos perdón Por nuestra nación Porque si te dimos la espalda Y reconocemos Señor Que en nuestra nación Y en muchos lugares Se dictaron leyes Y se aprobaron Y se está trabajando En leyes totalmente antibíblicas Perdónanos Señor Perdónanos Señor Un día en la quinta vergada Hace dos años atrás Aproximadamente Dije que nadie Se burlaba de ti Señor Hay de aquellos Que a lo malo Dicen bueno Y a lo bueno Dicen malo Bendito sea su nombre Ministra Espíritu Santo Tú estás rompiendo Cadenas Allí Jesús Tú estás rompiendo Cadenas Señor Señor en los hogares Tú estás abriendo Nuestro entendimiento Porque un día No muy lejano No podremos estar aquí Señor Alabando tu nombre Aleluya En la Biblia dice Que uno será tomado Y el otro será dejado Y sé que hay muchos Que niegan Y prefieren hablar De otra cosa Porque es mejor Es más conveniente En este tiempo Tener la gente Entontecida Sin hablarle La verdad De la palabra Cristo viene Por una iglesia Alabada Y redimida En su sangre Por una vestidura Sin mancha Y sin arruga Los falsos Ni los hipócritas Dios nos libre Y nos purifique No entrarán En el reino De los cielos Aleluya Y hay muchos Que conocen La palabra Pero han seguido En el pecado Y te hemos fallado Señor Y yo soy la primera Por eso te pido Perdón En esta noche Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Padre Cuando quizá Un mundo entero Señor Está agobiado Está atormentado Señor Por lo que estamos Viviendo Hay un pueblo Que se levanta Hay un pueblo Que se une En oración Hay un pueblo Que declara Tu poder Sobre la vida De aquellos Que en ti creen Padre amado Si pedimos Perdón Por aquellos Que han legislado Erróneamente O por nuestras Propias faltas Señor amado Entendemos Que son los últimos Tiempos Principios de dolores Y que tú Vienes pronto Por tu iglesia Por eso te pedimos Por eso te pedimos Perdón Señor Si te hemos fallado Pedimos perdón En esta noche Señor Por aquellos Que a lo mejor Ni siquiera Tienen el sentimiento En su corazón En su mente De lo que están Haciendo Pero hoy Pero hoy Padre Un pueblo Se humilla Dice tu palabra Si se humillase Mi pueblo Por el cual Tu nombre Es invocado Padre Hoy nos humillamos Hoy clamamos Señor Hoy pedimos Perdón Por nuestra tierra Padre Padre Pedimos perdón Por aquellos Señor Que no te conocen Y que dicen Cosas Quizá en contra De tu palabra En contra de ti Pero sin conocimiento Señor Te pedimos perdón Por ello Nos humillamos Buscamos Tu rostro Padre Y hoy Señor amado Cuando estamos En tu presencia Levando nuestra voz Alzando un clamor Señor amado Rogamos Por aquellos Que ya están Señor amado Con esta enfermedad Quizá Atormentado Señor No ven esperanza Padre amado Para ello Pero nosotros Tenemos Una esperanza Sabemos Señor Que aunque Venga dificultad Aunque se levante El enemigo En contra de nosotros Aunque Señor amado Tengamos que vivir En carne propia La situación Hay un Dios Que es bueno Que es fiel Y a ese Dios A ti Señor Te adoramos En todo tiempo En todo momento Tú eres bueno Y te adoramos Reconocemos Señor amado Que solo tu gracia Nos ha sostenido Reconocemos Que solo tu gracia Poderosa La que seguirá Manteniendo A tu pueblo Señor Con las manos En alto Diciendo Que tú vives Que tú reinas Que eres rey De reyes Y señor De señores Seguiremos Viendo Señor amado Muchas dificultades Muchas cosas Que vendrán Porque son Señor amado Principio de dolores Dice tu palabra Pero tú ya vienes Por tu pueblo Señor Y aquí hay un pueblo Que se une Para adorarte Aquí hay un pueblo Que se une Para aclamar Señor amado Por misericordia Padre tu palabra Dice que la guerra Que hoy tenemos No es contra carne Ni sangre Sino contra Principados Contra potestades Amén Padre quizá En este momento Hay principados Que están tomando El dominio De toda la tierra Para Señor Oprimir el corazón De muchos Con esta situación Que estamos viviendo Amén Pero hoy nos levantamos Una iglesia Se levanta Señor amado Tu iglesia Se levanta Somos uno En ti Gracias Señor Padre de todos Los confines De la tierra Sé que hay hombres Y mujeres Que te aman Y que se levantan Señor Para aclamar Padre poniendo Por delante Señor amado Tu palabra Sabiendo Que solo No estamos Amén Gracias Oh Padre Gracias 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 Porque sentimos El poder De tu Espíritu Santo Señor Moviéndose En este lugar Amén Padre Porque eso Da confirmación A nuestros corazones Señor Que lo que estamos Haciendo Te agrada El humillarnos El humillarnos El reconocer Nuestros errores Te agrada Porque Señor Amado Sin ti Nada Somos Gracias Te damos Te damos En esta noche Por todos Aquellos Que se han Conectado Oramos Señor Por las Peticiones Señor Que se han Presentado Aquí Tanto De ellos Señor Amado Que en esta Noche Han pedido Padre Celestial El orar Por ellos Tú les Conoces Para ti No hay Nada Oculto No hay Nada Imposible Señor Ponemos Delante De ti Todas Estas Peticiones Para que Por misericordia Abajo De tu Voluntad Señor Amado Sean Respondidas Gracias Por lo Que haces Gracias Por lo Que haces Señor Porque Todas Las Cosas Son Buenas Si vienen De tu Mano Permite Señor Permite Que tu Iglesia Despierte Permite Que aquellos Que estaban Dormidos Señor Amado Se levanten Despierten Y digan Aquí estamos Señor Gracias Señor Aquí está Tu pueblo Padre Gracias Jesús Oh Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Por tu amor Y tu misericordia El Salmo 34 15 Señor Dice En su palabra Tus ojos Están Puestos Sobre los Justos Y el oído Atento Al clamor De ellos Señor He aquí Mis hermanos Que están Conectados En Argentina Puerto Rico México México Brasil Colombia Nueva York Usbahía Perú Estados Unidos República Dominicana Y las ciudades Y las ciudades Que han Conectado En este día Como las comunas De Peñaflor La Unión Talca Los Ángeles Talca Guano Huín Chicureo Laja Purén Lebu Constitución Futrono El Monte Puente Alto Temuco Valparaíso San Clemente Chile Chico Lautaro Ovalle Y todas las regiones Que han solicitado Oración Señor Tu palabra Nos dice El Señor Es mi luz El Señor Es mi luz Y mi salvación De quien temeré Cuando se juntaron Mis enemigos Para destruir Mi carne Ellos tropezaron Y cayeron Y aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré Confiado Espíritu Santo De Dios Que en esta hora El unir Nuestro clamor Todo plan Del enemigo Que ha acampado A nuestro alrededor A través de este virus Se ha reprendido Ahora Ahora mismo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Todo espíritu De muerte Pasará por alto Porque el sello De la sangre De Cristo Está en tu corazón El sello De la sangre De Cristo Está en tu corazón Eres sano Eres sano Eres libre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ahora Para gloria De su santo nombre Amén 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 Levanta su voz Dígalo Dígalo Levanta su voz Dígalo Estaré Dígalo 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 Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová El que hizo Los cielos Y la tierra Aleluya El que pelea Y defiende A su pueblo Levante su voz En fe Y diga Aunque ejército Acabé Por mí No detenerá Mi corazón Tú estarás ahí Aunque 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 Confiaré Confiaré En ti Sí Confiaré En ti Todo Demonio Oculto Se ha Reprendido Toda Opresión Satánica Por el Poder De Tu Nombre Todo Plan Satánico Artibaña Diabólica Aleluya En esta hora Se ha Reprendido Por el Poder De Tu Nombre Por el Poder De Tu Nombre Alamanz Al Rey Que Vive Alamanz Al Rey Que Sanó Alamanz Al Rey Que Libertá Aleluya No me Avergüenzo Del Evangelio Porque Es Poder De Dios Ese Poder Te Llega Confiado En Ti Ese Poder Está Aquí Yo Estaré Confiado En Ti Yo Estaré Confiado Diga En Esta oración Este servicio De adoración Para la gloria De Dios Vamos Vamos a intentar Seguir Con estas oraciones Me puedo cambiar Para allá Para La semana pasada Disculpe Me tengo que Hacer este alcance Lo hicimos a través De celulares Porque yo vivo En una parte del campo Donde tampoco hay Muy buena señal Entonces llamamos Al pastor Y poníamos el celular Porque nuestro internet No se puede Esa transmisión Llamamos a la pastora Bertita Y de todas formas Dios se glorificó Porque Intentamos hacer Lo mejor posible Para el Señor Y para que usted Pueda escuchar Y estar Orando con nosotros Así es Esa es nuestra labor Amén Ese es nuestro llamado Así es que vamos a seguir Intentando hacerlo Si usted Por alguna razón O usted solamente Ve el aviso Es porque Algo sucedió Y el Señor Así lo está permitiendo Dios nos llama Y la Biblia dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye Me voy Abre la puerta Entraré a él Y a veces Es necesario Abrir la puerta Y encerrarnos con él Y cerrar la puerta Para estar en intimidad Con el Señor Amén Que la gracia de Dios Les abrace No pensamos que No íbamos a alargar tanto Queríamos hacer De dos bloques Pero yo siempre Me alargo Perdónenme Perdónenme Toda mi grito Pero ya estoy acostumbrada A gritar El Señor Algún día Voy a volar al cielo Y voy a cantar Más lindo allá Dios les bendiga Les guarde Estos niños Preciosos Hermosos Yo sé que Dios Les va a multiplicar Este tiempo No es tiempo perdido Es tiempo que han ofrendado Y este es un trabajo Y este es un trabajo Misionero Así se trabaja En las misiones En un país Que no les puedo decir Dónde Porque están en silencio Hay un grupo de niñas Que están bautizando Hermano Y están presentando a Cristo No les puedo decir nada más Porque los están persiguiendo Y me envían videos Y se juntan a orar Dos, tres Me tocó predicar En una peluquería Chiquitita En lugares pequeños En Suiza Dios guarde A todos mis hermanos De Suiza Que se juntan Se reúnen Con tanto amor Gracias Este es el trabajo Misionero Que Dios nos guarde No hablo más No se preocupe Damos gracias a Dios Por este tiempo Agradecer Por los más de mil quinientos Que se siguen Que estuvieron Siguieron el culto completo Quisiera decirle Que nosotros fuimos Solamente la cara visible Con nuestra hermana Gladys Nuestra pastora Y nuestros hermanos Que nos apoyaron A través de Multimedia Maipo Y Y estos muchachos Que nos apoyaron En la música Solamente Fuimos como la Plataforma Para muchos Para muchos Queremos decirles Que el Señor Les bendiga El salmista expresa Diciendo Me acosté Y dormí Y desperté Porque Jehová Me sustentaba Yo quiero decirle Todos los que vean Este video El día de mañana Quiero decirle Que la misericordia De Dios Se renuevan Cada mañana Que Dios Les bendiga Grandemente Vamos a tratar Vamos a tratar de hacerlo El jueves A la misma hora Pero si Si tenemos que obedecer De no poder salir A ninguna parte Lo haremos En una forma Paralela De alguna manera Pero culto Si vamos a tener Porque el Señor Nos ha bendecido Yo quisiera decirle Que el Señor De paz Les bendiga No No estamos Conectando Que Dios Les guarde Y les bendiga Son nuestros Grandes Y mayores deseos Dios les bendiga Nos vamos En la bendición Del Señor Dios les bendiga Muchas gracias Buenas noches Gracias